como un extra en la build de archivos en Visual Studio Code tú puedes tener un json también pero para el launch o para debuggear básicamente para debuggear la build que acabas de compilar en este caso aquí en el run van a ver que bueno si pican f5 o van aquí al run y le pican start debugging que es exactamente lo mismo ahí te pone el shortcut te va a pasar lo siguiente tú todavía no tienes un launch json entonces tú lo que vas a hacer es seleccionar gdb o diagonal lldb se acuerdan que nosotros instalamos el gdb que hicimos gdb y un guión versión gdb guión guión versión bueno nosotros tenemos la versión 8.1 vamos a limpiar aquí nuevamente run nosotros vamos a iniciar un debugging con gdb pero nosotros pues no tenemos un archivo de depuración en este caso vamos a elegir el de g más más vamos a decirle que lo haga nos dice hay un error porque las rutas no están bien nos dice no existe vamos a decir que que lo abra porque no me lo abre bueno igual si no te lo abre directamente aquí te vienes y le das doble clic aquí en los archivos vs code launch y hay un error no dice dice que el debug bueno primero que nada esta ruta no es necesaria no el gdb ya lo tenemos directo si tal cual gdb exe dice que el programa está en file dirname y no sé qué más eso está mal en realidad está en en bin me parece bueno no está en workspace folder se llama lo que queremos usar workspace folder hay que quitar esa llavecita que se me puso extra que es esta la ruta porque va a ir a buscar literalmente la ruta cuando esté ahora sí diagonal adentro de la ruta donde se encuentra la bill en bin barra barra y el nombre que le pusimos acá alexi que es hello world hello world me lo copio control c lo pegamos control s y de una vez le voy a decir que quiero que me abra una consola externa cuando lo corra que no que no me lo corra aquí abajo para sentirme más como si estuviera utilizando visual studio no que me abre una pantalla completa ahí está el workspace folder diagonal bin diagonal y el exe que va a buscar que me va a producir esta cosa que es hello world exe corre hello world exe y corre el gdb tal cual lo guardamos y otra vez picamos f5 y debería de funcionar ahí está hello from header file nos abrió una consolita extra esto es más parecido a lo que harías con visual studio por si no te gusta tener que escribir directamente aquí en la terminal y si le doy enter se cierra no por qué pues porque el c in punto get simplemente espera a que des enter y mandar el retorno y y